... Todos tus pretendientes se retuercen de rencor Dicen que estás siempre conmigo, que soy un acaparador Oiga a mí que me cuentan si no saben de amor Y hubieran estudiado como hice yo Son músicos sofisticados, tocan jazz y movidos así Se acuestan con su instrumento y se preguntan ¿qué ves en mí? Que sigan practicando, ¿qué le puedo hacer yo? Si los dioses me han dado el saguafec del rock and roll Yo les estoy agradecido Fíjate tú, si me han quitado hasta el dolor de cuello Con los alfileres que le clavan a mi muñeco de voodoo Muñeco de voodoo Muñeco de voodoo Muñeco de... Oh, y los más jóvenes no recordaréis, pero Ulises mató a los pretendientes Con un arco que Ifito le dio Pero yo paso que se maten entre ellos Soy un amante y no un luchador Así que a mí que me cuentan Si no saben de amor Que hubieran estudiado Que hubieran estudiado Oiga, que hubieran estudiado como hice yo No, 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 no Gracias.